Bueno, acá estamos en el conocido Orasol, servicio de catering. Hoy, restaurar, restaurar, estamos con Gladys, su propietaria, y vamos a saludarla. ¿Cómo te va, Gladys? Buenas tardes, qué gusto verte, tanto tiempo. Bueno, acá con un nuevo emprendimiento. Hola, Cayo, sí, buenas tardes, buenas tardes a todos, a tu audiencia, que sé que es mucha. Y bueno, arrancando, reinventándonos, como dicen todos ahora, con un emprendimiento que largamos como restaurante. ¿Los horarios y días de atención, Gladys? Vamos a abrir ahora, por ahora, únicamente los fines de semana, viernes a la noche y sábado a la noche. Abierto a todo el público, la gente ya me extrañaba, y yo más a ellos, así que todos sabemos lo que estamos pasando este año, y nos lanzamos este fin de semana con restaurar, restaurar, para el que quiera venir a comer una empanada, que todos conocen, también sentirse como en su casa, bien atendidos, tomar una bebida fría. Vamos a tener parrilla, pastas y carnes. Platos, digamos, tradicionales, ¿no?, para la gente. Platos tradicionales y también platos, este, como ser una, que quiere comer una pizza y disfrutar del hermoso lugar, del aire libre, mirar un poco, salir a tomar aire fresco, como se dice. Exacto. Y bueno, nos largamos, Cayo, debido a toda esta situación, que ya sabemos que el año está perdido, que ya no va a haber fiestas de recepción, ni fiestas de fin de año, aguantamos mucho tiempo, y quería agradecer desde ya a toda la gente que me apoya, quería invitarles a que sigan concurriendo, porque detrás de mí no estoy, hay muchas personas, no soy sola yo, sino hasta desde la persona que hace la limpieza, mantenimiento del parque, la señora que trabaja en la cocina, son muchas familias que quieren y que esperan ese dinerito, es que ya se dejó de ingresar con el tema de los eventos, que de golpe de un día para el otro terminar. Lo que vemos acá, Gladys, vamos a mostrar un poquito de salones, el distanciamiento, Cayo, al ser tan grande el salón, la gente puede estar cómoda, con bastante distanciamiento, y cómoda. Sí, Cayo, nosotros en realidad hace rato que queríamos lanzarnos, pero estábamos esperando todos los requisitos, cumplir con todo lo que nos pedían, y la ordenanza del consejo donde los salones de fiestas y eventos se podían transformar o empezar a trabajar como bar o restaurante. Entonces, una vez que salió esa ordenanza, que se aprobó, vinieron, me hicieron la inspección correspondiente, nos entregaron el protocolo para trabajar, poner alcohol en gel, una lista donde se anota a todos los que van a concurrir al salón, a cenar, al restaurante, en un teléfono, por si después hay algún problema, que podemos comunicarnos con esas personas. Y bueno, la tranquilidad es esa, que es al aire, que hay bastante distanciado, que hay aire libre, que hay mucha ventilación, más en el verano vamos a poner mesas afuera, en el patio que es muy amplio, y el salón también es muy amplio, la gente se siente súper cómoda. Y bueno, te deseamos éxitos, entonces viernes y sábado, a partir de las 20 horas, la gente puede venir y comer bien, tranquila, y con una musiquita de fondo también, seguramente. Sí, con una musiquita de fondo, y yo que les atiendo, como siempre, que es lo que me gusta hacer, y con los platos típicos que todos me piden, que es el dulce de mamón como postre, el budín de pan casero, y cosas que se hacen acá en el momento, la comida se hace todo en el momento, así que por favor les pido también que reserven lugares con tiempo, para que podamos trabajar, ya que debido a esta situación tampoco se puede tener mucho stock de mercadería, es decir, tenemos pocos platos, debido a eso, a que no podemos comprar, Caio, una cierta cantidad de insumos, y después te quedas con eso, estábamos viendo también. Perfecto, y bueno, ¿algo más que nos quieras contar, que le quieras contar a la gente? No, ya agradecerte a vos, Caio, por estar siempre, escuchamos tu programa, ese que tiene mucha repercusión, y agradecerle a mi querido Santo Tomé, que siempre me está apoyando, agradecerle a los comerciantes también, que me están apoyando, y que me dijeron, mira, no hay ningún problema, vení a buscar lo que necesitas, largarte, sí, sabemos, te entendemos, y la gente que me apoya, que sabe que mi trabajo es bueno, y que no me suelta. Perfecto, muchas gracias. Gracias a vos, Caio. Bueno, ahí estaba Gladys, con su nueva propuesta, ¿no es cierto?, acá a Arasol Restobar, para venir a pasar un momento agradable, tranquilo, un lugar amplio, con mucho espacio, ustedes saben, conocen, así que bueno, están invitados todos a compartir una cena en familia, con amigos. Gracias.